Bueno, Perú sigue sumando medallas en los Juegos Bolivarianos que terminarán el día de mañana. Ya tenemos 31 medallas de oro, 4 de ellas fueron de Inés Castillo. Esto en el Vapninton y Vanessa Herrera pudo conversar con ella. Cuéntame, ¿cómo ha sido la experiencia de estar en estos Juegos Bolivarianos? Bueno, la verdad ha sido una experiencia muy emocionante. Siempre, cualquier campeonato de Juegos. Es muy emocionante estar en todos los deportes y darle este triunfo a Perú ha sido una emoción muy grande. Cuatro medallas, eres la peruana que más preciadas le ha otorgado al país. ¿Qué se siente eso? Bueno, siento que por fin todo el compromiso y todos los entrenamientos han valido la pena. La verdad es un sacrificio muy grande, es un trabajo muy grande de hace muchos años. Entonces yo creo que por fin poder llegar a este objetivo ha sido mucha felicidad. Bueno, yo soy en la categoría de mayores y he ganado las medallas de singles, damas, dobles, damas, dobles mixtos y por equipos, todo Perú. ¿En todas las que participas exactamente? Sí, en todas las que participo he ganado. Te viste, me imagino, siempre el apoyo de tu familia por el lado de también tu papá, me imagino. Sí, sí, mi papá desde su abuela, la mamá de mi papá lo practica, entonces desde mi abuela la verdad que viene el badminton y desde siempre desde chiquita he recibido bastante apoyo de parte de mis papás. ¿Qué se viene para ti en lo que resta del año? Bueno, en agosto hemos clasificado al mundial Paula y yo, mi pareja de dobles, entonces ahorita estamos enfocándonos en eso. Y después vienen los juegos los OESUR, que son el segundo campeonato del ciclo olímpico y ese yo creo que sería el más importante. El badminton le ha regalado muchas medallas en estos juegos, ¿qué se siente para ti que eres una representante de este deporte? Muy feliz, siento que todo el equipo de badminton Perú ha dado lo mejor y por eso es que hemos obtenido estos resultados, la verdad yo creo que es un trabajo en equipo, desde los entrenadores hasta la federación, todos. Y gracias a todo el trabajo en equipo es que hemos podido lograr estos resultados. ¡Suscríbete al canal!